Para poder hacer el trabajo que se solicitó vía WhatsApp, que es una actividad no obligatoria, es necesario ir a Play Store, descargar el programa, en el buscador ponemos nube de palabra, se selecciona dentro de todas esas variedades, todas son muy buenas, son rápidas de utilizar y una vez que están descargadas no es necesario tener los datos activados. Es una herramienta que va a tender a impactar a la persona que, en este caso docente, a impactar en el docente, en provocar un impacto de visualización con respecto a palabras claves de determinadas actividades que solicite el docente. Yo tomé, por ejemplo, el trabajo de deforestación para que los chicos, el que se animaba, pudiera explorar el mismo. Ahora, una vez que se descargue este programa, yo voy a tomar cuatro palabritas para poder generar esta nube y así puedan observar cómo queda la misma. Les vuelvo a repetir, es de fácil utilización.